Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi partir Te he mandado mil cartas de amor Pero a ninguna das contestación ¿En dónde está el amor que mejoraste ayer? ¿En dónde se quedó? El Dios sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio hasta lloraba por ti Cuando te recordaba Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste ¿En dónde está el amor que mejoraste ayer? ¿En dónde se quedó? El Dios sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Si tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio hasta lloraba por ti Cuando te recordaba Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Si tú ya me entendaste de mí Si tú ya me entendaste de mí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.